Y vamos a leer las escrituras en Colosenses capítulo 3, verso 23, y dice la palabra del Señor, Y todo lo que hagáis, diga conmigo, y todo lo que hagáis, una vez más, y todo lo que hagáis, una vez más, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia, recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Señor, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración. Señor, hemos venido hoy en esta mañana, con el único propósito de adorarlo, Señor, de bendecirlo, de alabar y glorificar su nombre, de levantar alabanzas a su nombre, Señor, de ser instruidos en su palabra, de poder, Señor, recibir enseñanza de su Santo Espíritu, y que usted, Señor, nos indique, y nos diga, Señor, de qué forma quiere que lo adoremos y lo bendigamos. Yo personalmente le doy gracias, Señor, que me permite una vez más estar aquí, y poder predicar una vez más su palabra. Me gozo y lo disfruto y le agradezco, porque usted es el dador de vida. Usted es el que prolonga la vida y el que la quita. Usted es el que alarga los días o lo recorta. Usted es el que nos mantiene con vida, Señor. Y yo le agradezco esta oportunidad más que me da de seguir predicando su Santa Palabra. Muy agradecido, Señor. Le doy gloria, le doy honra, le doy adoración. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Toma su asiento. Si me ve llorar, le pido que me disculpe. Gloria a Dios, santo. Si me ve muy tocado por el Espíritu, gracias. Le pido que me perdone. Si lloro, lloro para mi Señor. Amén. Si canto, canto para mi Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y lo que hago, lo hago para mi Señor. Amén. Gloria, gloria. Amén. Amén. Gloria, gloria. Quiero compartir con la amada iglesia una experiencia espiritual que acabo de tener. Lo cual me gozo y lo disfruto y lo comparto con cada uno de ustedes que son mis hermanos. Lavados por la sangre del Cordero. Amén. Acabamos de hacer un viaje en el trabajo que andamos haciendo. Y yo ya iba enfermo. Yo soy un hombre sano, por la gracia de Dios. Siempre he sido un hombre sano. Jamás he recibido una operación en mi cuerpo. Jamás he estado hospitalizado. Jamás he sido un hombre enfermo. Pero esta vez, en ese viaje, yo iba enfermo. Yo sabía que iba enfermo de la tos. Una tos que ignoré, pensando que era un catarrito de esos que se pasan. Y tomé todos mis medicamentos, que yo sé, y ninguno funcionó. Íbamos pasando la ciudad de Chicago. Que Dios bendiga a toda la gente que vive en Chicago. Por el estrés al que están sometidos en esas carreteras. En esa cantidad de vehículos y de casetas que hay ahí. Iba cayendo la tarde. Y el sol se mezclaba con lo negro del pavimento. Y las rayas amarillas se confundían con las blancas. Y yo me sentía mal. Tosía cada minuto, cada medio minuto. Y se me vino un pensamiento. El pensamiento fue, me voy a salir del freeway. Ya no voy a seguir a los que van adelante de mí. Voy a ver dónde me paro. Y yo ya no voy a seguir. Voy a descansar. Me siento enfermo. Me siento mal. Yo ya no voy a seguir. Y cuando yo iba en esos pensamientos. Me habló el Señor. Si lloro, lloro para el Señor. Amén, amados. Amén. Y si usted se burla de mí, no me importa. A mí no me importa esto. Y me habla el Señor. Y me dijo. Hazlo para mí. ¿Cómo me dijo? Hazlo para mí. ¿Cómo me dijo? Díganme. Hazlo para mí. Me dijo. Hazlo para mí. ¿Usted cree que yo me iba a salir del camino a pesar de que me sentía mal? Díganme usted. ¿Lo iba a desobedecer? No. Me dijo el Señor. Hazlo para mí. Y tomé esa palabra. Y dije. Lo voy a hacer. Para mi rey. Amén. Para él lo voy a hacer. Y tomé esa palabra. Y con esa palabra me fui manejando cinco o seis horas más. Con esa palabra. Hazlo para mí. Y la prédica de hoy se llama. Hazlo para mí. ¿Cómo se llama la prédica? Hazlo para mí. Hazlo para mí. Me dijo el Señor. Y esa palabra edificó mi vida espiritual e hizo un cambio en mi vida espiritual. De ese viaje al día de hoy, yo he estado muy tocado por el Señor. Gloria a Dios. Ese viaje para acá, lo que hago, lo que digo, lo que como. Lo hago para mi rey. Gloria a Dios. ¿Para quién lo hago? Al rey. Y dice la poderosa palabra del Señor en Colosenses 3.23. Y todo. ¿Cómo dice? Y todo. Y todo. Dice y. Prefijo y. El prefijo y significa que es lo más importante. Y. Por eso cuando tú dices. Cuando tú dices. Y mi esposa. Estás diciendo y mi mujer. Es algo importantísimo para mí. Estás poniendo el prefijo y. Y aquí hay un prefijo y que dice. Y. Todo. Lo que hagáis. ¿Qué dice? Y todo. Lo que hagáis. Hacáis. Haciendo de corazón. Haciendo de qué? De corazón. Mira ya tengo voz. ¿No? Amén. Y todo lo que hagáis. Haciendo de corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres. Amén. Entonces. ¿Por qué hay tanta gente mediocre? ¿Por qué hay tanto trabajador? Que si no lo ve no trabaja. ¿Por qué hay tantas personas que ocupan. Que estén sobre ellos. Para trabajar. Porque son mediocres. Porque no lo están haciendo para el Señor. Porque si lo hicieses para el Señor. Lo haría muy bien. Amén. Y me dijo el Señor. Hazlo. Para mí. Yo iba muy enfermo. Tenía un cuadro de neumonía que yo no sabía. Así trabajé. Y había unos flojos en el grupo. Que si no los ves no trabajan. Y a mí esa gente parece que me dan patadas. Y me les acerqué. Le dije trabaja. Yo hago dos carros y medio. Y tú haces medio carro. Trabaja. Si no para enseñarte. Que soy hombre. Y como hombre te puedo enseñar a trabajar. Si no sabes. Porque el Señor me dijo. Hazlo. Para mí. ¿Cómo me dijo? Hazlo. Para mí. Y yo meditaba. ¿Por qué las mujeres se quejan tanto. Cuando lavan los trastes. Es una quejadera. Que no paran de quejarse. Ay. Enfadan. Enfadan con su quejadera. Cansan con su quejadera. Ay. A uno de hombre lo cansan. Ay. Lo enfadan. No podrán hacerlo para el Señor a partir de hoy. No podrán lavar los trastes para su rey. No podrán limpiar su casa para el rey. No podrán hacerlo para él. Para que dejen de molestar a sus maridos y a sus hijos. Cuando aspiren la casa. Aspírenla para él. Cuando laven el baño. Lávenlo para él. Para que no estén enfadosas ahí con nosotros los maridos. Si no para hacerlo nosotros. Ay. Que nosotros también podemos hacerlo para nuestro rey. Para él. Para él. Cuando laven la ropa. Lávenla para el rey. Cuando cocinen, cocinen para el rey. Y todo eso me decía el Señor que les dijera. Y no para ahí. Ellos. Lauren y Leonel. Ovejas que me encontré en el camino. Y aquí están. Y los tengo en la casa. Ellos supieron lo enfermo que yo estaba. Ellos son testigos. ¿Son testigos o no son testigos? Sí o no. Ahora ya no ando yo con cuentos. Ahora nomás digo. Sí o no. Simple. Sí o no. ¿Es para el rey o no es para el rey? Amén. Es para nuestro rey. Llegó el momento en que no pude trabajar. La tos no me dejaba. Y me fui al hotel. Me fui a conocer la ciudad. Me fui a conocer personas nuevas. Y encontré un lugar precioso. Que vamos a tener que ir a. A disfrutar. Unos restaurantes preciosos. A la antigua. Para viejitos. Y. Cuando llegué al hotel. Me dio un ataque de tos. Y se me fue la respiración. Yo jalaba aire y no jala. Y no entraba el aire. Y mi mente empezó a divagar. Y dije. ¿Cómo un hombre como yo. Va a morir aquí en un cuarto de hotel. Sin su esposa y sin sus hijos. ¿Cómo? Eso no puede ser. Uno de hombre es cobarde. Las mujeres son muy valientes. Ven sangre y ven lo que vean. Y no. Se ponen tristes. Y uno ve una cosa de esas y se espanta. Y no hay que hacer. Y cuando logré agarrar aire. Después de ese ataque de tos. Que me dejó sin aire. Suenome la nariz. Y se me vi en los enormes coágulos de sangre. Y me espanté más. Dije. No. Se me reventó un pulmón. Se me reventó una vena. No. Entré. Quise entrar en pánico. Dije. Bueno. Bueno. Si me muero. Pues me muero. Y ya. Me tranquilicé. Y cuando tuve esa experiencia. Que le doy gracias al Señor. Que me permitió. Me di cuenta. Y quiero. Que quiero compartir con ustedes. Que si un segundo. Nos es regalado de vida. Disfrutémoslo. Amén. Un segundo más. Gocémonos. Porque el rey. Nos lo está dando. Sí. Amén. Y si llegó el tiempo. De irnos. Y partir con el Señor. Vayámonos gozosos con él. Amén. Porque él es nuestro rey. Y de ahí para acá. Yo he meditado muchas cosas. Muchas. Más de las que usted cree. Llegó un momento. En que pensé. Que yo ya no los iba a ver. Y que ya no iba a venir a predicar aquí. Y dije. La próxima vez que predique. Si mi rey me lo permite. Lo voy a hacer con pasión. Lo voy a hacer con entrega. Lo voy a hacer para él. Porque él me dijo. Hazlo. Para mí. ¿Cómo me dijo? Hazlo. Para mí. Dígame. Dígame. Quiero estar seguro. Que sabe lo que le estoy diciendo. ¿Qué dijo el Señor? Hazlo. Hazlo para mí. La próxima vez que usted se vaya a bañar. Y se le olvide tallarse los codos. ¿Qué es lo que más se olvida? O las rodillas. O los talones. Por eso hay tantas células muertas. Que se acumulan. Y se hacen callos. Que no se tallan. Hágalo. Para mí. Para el Señor. Para el Señor. Y bañese bien. Lávese los dientes bien. Arréglese bien. Perfúmese bien. Prepárese bien. Coma bien. Siéntese bien a la mesa. Edúquese. Y hágalo para él. Si se enoja no le hace. No me importa que se enoje. ¿Cómo me dijo el Señor? Hazlo para mí. Dígalo. Cuando voy y visito una oveja. Voy y visito un matrimonio. Haz de cuenta que estoy visitando al Señor. Y si ocupo regañar ese matrimonio. Lo voy a regañar. Y si ocupo corregirlo. Se va a corregir. Porque para eso me mandó el Señor. No andarlos apapachando. Aquí cargo a Darwin. ¿Verdad Darwin? ¿Verdad Darwin? Alejado del Señor. Estamos. ¿Quieres testificar después del servicio? Que sea tu decisión. ¿Sí o no? Contéstame. Bien. Entonces. Señor me dijo. Hazlo. Para mí. ¿Para quién? Para mí. Y dice Pablo. Colosenses. Y todo lo que hagáis. El día que se nos pega la gana. Y el día que queremos. ¿Eso es servir al Señor? No. Contéstame. No. ¿Eso es constancia? No. ¿Eso es amar a tu Señor? No. Arrancar para acá. Arrancar para allá. Arrancar más allá. ¿Y dónde queda tu Señor? ¿Dónde? Me dijo. Hazlo. Para mí. ¿Cómo le dijo? Hazlo. Para mí. Ayer el Señor me dio palabra para ellos dos. Para Darwin y para Lionel. ¿Verdad que sí? Me dijo el Señor. Ya no le digas nada a Darwin. ¿Cómo le dijo? Ya no le digas nada. Ya no le digas nada a Darwin. Déjalo que él decida solo. Te la dije. La notaste. Sí. 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 Y el Señor me dijo para Lionel. Es mi siervo. Humilde. Y a mi tiempo lo voy a levantar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Lo anotaste? Sí. Ahora. Después de que ya casi me petateaba. Lo que el Señor me diga. Lo voy a decir. Amén amados. Amén. Y cuando le pregunte algo nomás me va a decir sí o no. No me dé sus rollos ni sus cuentos. Sí o no. Sí va a ir a la iglesia, sí. No va a ir. Y si no va a ir, dígame no. Para ya no hay que andar yo por tanto cuento. ¿Va a venir a la iglesia? Sí. ¿No va a venir? No. No voy a andar yo perdiendo tiempo ya. Amén. Al grano. Sí o no. Porque el Señor me dijo. Hazlo. Para mí. ¿Cómo dijo el Señor? Hazlo. Para mí. Ayer le puse el Señor a un hermano de la iglesia. Dijo. Llevas a mi siervo Miguel Ángel y a mi siervo Leticia. A comer. ¿A qué? A comer. A comer. Y después de comer. Los llevas a que les corten las uñas de los pies. Yo un hombre como yo. ¿Cuándo me iba a hacer un pedicure? Jamás. Y el Señor le dijo. Lo llevas. A su esposa y a él. Que le corten las uñas. Que les laven los pies. Que se los embellezcan. Ayer me senté en un sillón como que de avión. Bueno. Luego le cuento. Y después de eso. Le dijo el Señor. Lo llevas. Y les compras zapatos nuevos. Que son los que traigo ahorita. Gloria a Dios. Gloria. Cuando el Señor le ponga algo así. Que usted le regale unos zapatos a alguien. Una ropita o lo que sea. Hágalo para él. Amén. ¿Para quién lo va a hacer? Para él. Cuando el Señor le ponga hacer una comida. Un pastel. Lo que se yo. Y que el Señor le ponga que invite a alguien a su casa. Hágalo para él. Amén. No ande con sus mezquinidades. Ni ande con sus tacañerías. Ni ande quejándose. Ni renegando. Hágalo para él. Amén. ¿Para quién lo va a hacer? Para él. Para él. Hágalo para él. Y goces en él. Amén. Porque de él viene la recompensa. Amén. No viene del hombre. Viene del Señor. Al cual servimos y adoramos. Aleluya. Después de esta palabra usted ya no puede actuar igual. Y si usted actúa igual es porque es egoísta. Amén. Y si usted sigue actuando igual es porque quiere nomás para usted. Ese es el egocentrismo. Ese es el egoísmo. Pero cuando todo lo que usted haga. Sea de palabra. Sea de hecho. Lo hace para él. Su vida tiene que ser diferente. Amén. Se van a acabar las renegaderas. Que la cama está descendida. ¡Tiéndala! Que las cosas están tiradas. ¡Levántelas! Pero hágalo para él. Porque si lo hace para su marido va a salir mal. O si su marido lo hace para usted van a salir mal. Marido y mujer tienen que hacer lo que hagan. Para él. ¿Para quién? Para él. Para él. Ayer me llevé a estos dos muchachos. Le dije limpien la iglesia ustedes. Porque el mundo viene. Así, 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 así. Así va a ser el trabajo. Ya. Vamos. Pónganse a hacerlo. ¿Para quién limpiaron la iglesia ayer de Canagua ellos? Para él. ¿Cómo es posible que nadie se ofrece para limpiar la iglesia? Unos cuantitos ahí. Que la limpien la hermana Leti. Que tiene añales limpiando la iglesia. Ay, que vaya sola y la limpie. No, ya no. La hermana fulana le toca a la iglesia. Va y la limpia. Que acá queda. Es un problema. Si no puede, pague quien la limpia. Es para él. ¿Para quién es? Para él. Contéstenme, contéstenme. ¿Para quién es? Para él. Para él. Lo que usted haga a partir de hoy. Si realmente ama a su señor. Hágalo para él. Él no ande con mediocridades. Si le va a cantar un canto a su señor. O va a leer una lectura. O va a hacer algo. Esfuércese en hacer la excelencia. Porque él es excelente. Amén. Él no se equivocó en el diseño de su corazón. Ni de su hígado. Ni de sus riñones. Lo hizo excelente. Y funcionan excelentemente bien. Amén. Tienen añales funcionando bien. ¡Añales! Porque él lo hizo excelente. Y lo que nosotros hagamos para nuestro rey. Tiene que ser excelente. Tiene que ser como. Excelente. Ya le dije a Leonel. Leonel. Te juntas unos 250 dólares. Te voy a llevar a un lugar donde miden los trajes. Los hacen a la medida. Y vas a comprar tu primer traje. Y te vas a vestir bien. Yo te voy a enseñar cómo te vas a vestir bien. Porque lo vas a hacer para él. Sí hermano. Siempre han helado eso. Pues se te llegó tu día. Porque lo que hacemos es para él. ¿Para quién es? Para él. Para él. Con excelencia. Cuando oremos, oremos para él. Y en él. Cuando le busquemos, busquémosle a él. El problema es que somos bien mediocres. Vemos que los zapatos están sucios. Y poco nos importa. Así nos los ponemos. O vemos que andamos todos sin afeitarnos. Los que no nos dejamos la barba. No bueno. A ti te gusta la barba larga. Está bien. Pero como yo. Que a mí no tengo. Y las pocas que tengo me las quito. Entonces yo me rasuro. Entonces, el punto es. Que lo que hagamos a partir de hoy. Este es el mensaje. Que lo que hagamos. Sea trabajo. Sea comida. Sea trabajo en la casa. Sea trabajo en el trabajo. Sea lo que sea. La actividad que hagamos. Hagámosla para él. ¿Qué lo vamos a hacer? Para él. Para él. Y cuando pones eso en tu mente. De hacer lo que haces para él. Tu vida espiritual va a ser diferente. Ana quedó de venir. ¿Dónde está Ana? ¿Dónde está Ana? A ver. Quiero ver a Ana. ¿Dónde está? Aquí está Ana. Hoy le dije a Ana. Ana. Ahí te espero el domingo. Y si no va. Yo voy por usted. ¿Verdad Ana? ¿Qué le dije? Aquí está Ana. Gloria a Dios por Ana. Entonces. Vamos a romarnos 11.36. Para algunos. Va a ser pesadito este mensaje. Qué bueno. Para los otros que lo van a escuchar. También va a ser pesadito. Qué bueno. Ojalá que. Que la palabra no regrese vacía. Y que cumple el propósito. Para lo cual fue enviada. Romanos 11. 11. ¿Dónde estoy? Romanos 11.36. Dice. Porque de él. ¿Cómo dice? Porque de él. Porque de él. Y por él. Y para él. Son todas las cosas. A él sea gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿De quién son todas las cosas? De él. Dígame. Para él. ¿De quién son todas las cosas? Dios. De él. ¿Nosotros de quién somos? De él. De él. Y lo que hacemos. ¿Para quién tiene que ser? Para él. Para él. Y cuando entramos en esa dimensión espiritual. No podemos seguir siendo los cristianos mediocres que hemos sido. No podemos. Si no viene un espíritu de muerte. Te da una zarandeada. Y te das cuenta de quién es la vida. Yo me di cuenta de eso. Yo no puedo ser igual después de ese día. A partir de ese día que me pasó eso. Todo lo que hago. Sea de palabra. Sea de hecho. Es para mi rey. Es para él. Amén amados. Amén. Vamos a ver otras escrituras. Primera de Corintios. 10.31 Dice. Si pues. Coméis. O bebéis. O hacéis otra cosa. Hacedlo todo. Para la gloria. De Dios. Aquí mucha gente rendía. Otra vez frijoles. Yo soy uno de ellos. Yo comí frijoles por muchos años. Y a mí los frijoles me alteran el sistema digestivo. Y parezco motocicleta. Y como siempre ando rodeado de gente. Ya sé. Ya sé que necesito limpiar las cañerías. Y cuando quiero limpiar las cañerías. Como frijoles. No salgo de la casa. Entonces. Hay gente que remiega por lo que come. Otra vez esto. Otra vez acá. Otra vez allá. Una renegadera. No ande renegando. Porque el que le puso la comida frente a usted fue el Señor. Y cómasela. Con gusto. Y en paz. Y hágalo para él. Y dele gracias a él. Amén. Y ese problema se acabó. Porque hay matrimonios que tienen serios problemas a causa de eso. Y cuando usted. Lo que hace. Lo hace para él. La cosa cambia. Y cuando usted regaña a su esposa. O la quiera tratar mal. Acuérdese. Y pregúntese. Si eso le va a gustar al rey. ¿Eso le irá a gustar al rey? No. Dígame. Contéstame. ¿Le irá a gustar que le ponga unas patadas y unas cachetadas? ¿Le irá a gustar que le ande golpeando y pegando a su hija? ¿Le irá a gustar? No. Entonces ya no lo haga. Abrásela. Vésela. Y ahora que volví de ese viaje. Veo hermosísima mi Leti. Pensé que ya no la iba a ver. Ayer que estaba sentado al lado mío. Y le estaban lijando sus pies con una lija. Yo miraba sus pies y decía. Y le dije. Que hermosos tus pies. Que pies tan bellos. Y yo disfrutaba sus pies. ¿Y por qué no los disfrutaba antes? Porque ahora. A partir de ahora. Todo lo que hago. Lo hago para él. Amén. Gloria a Dios. Disfruta a mis nietos. A mi nueva. Lo que Dios me ha dado. Lo que veo. Es diferente. Y ahorita de estar frente a ustedes. Y ver un negocio. Porque pensé que ya no iba a estar. Y cuando pasas un asunto así. Y lo entiendes. Y el Señor te habla. Y te dice. Hazlo para mí. ¿Qué tienes que hacer? Hacerlo para él. ¿Hacerlo para quién? Para él. Para él. Con gusto. Con alegría. Para él. Ahora si salen a comer juntos ahora. Gócense juntos. Están juntos. Puede ser que al rato ya esté uno en un cajón. Y el otro. Ahí llorando. Porque se murió. Es la realidad. Yo me di cuenta que en un segundo se muere uno. En un segundo se muere uno. En un segundo. Cuando te das cuenta que en un segundo te mueres. La vida ya no es la misma. Al menos a mí ya no. Le escribí a mi hermana. Le mandé un ramo de rosas. Yo de niña. Le puse mis huesitos. Porque estaba bien flaca. Me acuerdo de huesitos. Y le dije. Mis huesitos. Aquí te mando este ramo de rosas. De tu hermano que te quiere. Aunque tú no me quieras. Yo ya cumplí. Fui con un primo hermano. Y dije. Primo. Vine a verte. Y mis ojos viendo a tus ojos. Te quiero decir que yo te quiero mucho. Porque pensé que ya no te lo iba a poder decir. Vine a tu casa. A decírtelo. No me digas eso. Pues a eso vine. A decírtelo. Vine a decirte que te quiero. A eso vine. Déjame decírtelo. Porque hay gente. Que no está acostumbrada. Que la quieran. Se asustan. Hay gente. Que cuando tú le dices. Que los quieres. Se asustan. Quieren salir corriendo. Quedan mudos. No saben qué hacer. Porque nunca les han dicho. Que los aman. Y que los quieren. Niños que crecieron. Sin abrazo de un papá. Sin beso de un papá. Y de mamá. A puros golpes y patadas. Y de buenas a primeras. Vienes tú y le dices. Te quiero. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué te pasa? Tú sabías que la necesidad. De sentirse amado. Es más. Fuerte. Que querer ir a hacer caca. O hacer desmayo. Por eso hay gente. Que se quita la vida. Nadie me quiere. Nadie me ama. Mejor me mato. Nadie me quiere. Y cuando alguien viene. Y te dice que te quiere. No lo crees.